La increíble historia de superación de Fuerza Régida Imposible no adivinarlos Fuerza Régida es la banda que ha demostrado que con esfuerzo, talento y un toque de rebeldía se puede llegar muy lejos Su ascenso meteórico en la escena musical ha dejado a todos boquiabiertos y es que lo que han logrado en tan poco tiempo es algo que pocos pueden presumir Desde sus humildes inicios en San Bernardino, California hasta conquistar las listas de Billboard Su historia es un ejemplo claro de que los sueños se pueden cumplir siempre y cuando no te rindas No todo fue color de rosa para Fuerza Régida Al contrario, su camino estuvo lleno de obstáculos que habrían hecho que cualquier otro tirara la toalla Pero no ellos La banda formada en 2015 por Jesús Ortiz Paz y sus amigos empezó tocando en pequeños eventos locales soñando con el día en que su música llevara a más personas Y vaya que lo logró Su primer gran golpe llegó en 2018 con el álbum Radicamos en South Central Aunque no fue un éxito rotundo, el sencillo que da nombre al disco logró colocarse en el puesto número 35 de la lista regional mexicano de Billboard Esto para muchos sería un logro suficiente Pero Fuerza Régida no se conformó Sabían que podían más Y ese pequeño triunfo solo fue el inicio de algo mucho más grande La verdadera explosión de Fuerza Régida vino cuando decidieron mezclar lo tradicional con lo moderno Y aquí es donde la historia toma un giro interesante Mientras muchas bandas se mantienen en su zona de confort Fuerza Régida decidió arriesgarse y crear un subgénero que nadie había imaginado jamás Los Jersey Corridos Aunque sabía que al principio recibirían críticas, su intuición no falló El público recibió esta propuesta con los brazos abiertos Llevándolos a la cima de las listas y catapultando su carrera a un nivel que ni ellos mismos habrían imaginado El lanzamiento de su álbum, Pero No Te Enamores, fue un parteaguas en la carrera de Fuerza Régida No solo experimentaron con nuevos sonidos, sino que también demostraron que podían adaptarse y evolucionar sin perder su esencia Pero No Te Enamores es más que un simple álbum Es una declaración de que Fuerza Régida no tiene miedo de tomar riesgos y hacer las cosas a su manera Y los resultados hablan por sí mismos El éxito de este álbum no solo consolidó su lugar en la industria musical Sino que también los estableció como innovadores que no temen romper con lo establecido Uno de los momentos clave en la carrera de Fuerza Régida fue su colaboración con Grupo Frontera en el sencillo Bebé Dame Este tema no solo se convirtió en un hit instantáneo, sino que también los llevó al primer lugar en la lista de regional mexicano de Billboard Algo que cualquier artista soñaría con lograr La química entre ambos grupos fue evidente Y la canción resonó con el público de una manera que nadie anticipó Este éxito fue seguido por el lanzamiento de su álbum Palas Babies y Beliqueado en 2023 Un trabajo que nuevamente superó la expectativa al alcanzar el número 1 en la lista de Top Latin Álbums y el número 14 en el Billboard 200 ¿Qué es lo que hace a Fuerza Régida tan especial? ¿Por qué han logrado lo que tantas otras bandas han intentado sin éxito? La respuesta está en su perseverancia y su autenticidad Fuerza Régida nunca ha intentado ser algo que no es Desde el principio se han mantenido fieles a sus raíces Pero al mismo tiempo han sabido innovar y adaptarse a los cambios en la industria musical ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias.